La paz os dejo, mi paz os doy, no os las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire lo que el Señor Jesús nos enseña aquí, son las palabras del Señor Jesús. Él viene a decir que Él viene a dejar la paz, pero no la paz como este mundo la da. Muchas personas perciben o creen que tener paz es un momento de tranquilidad, piensan que tener paz es un momento en el cual ellos se sienten bien. Y solo pasa de ser, no es paz, es felicidad. Ellos piensan que es paz, no tienen felicidad. Son momentos felices, momentos donde se sienten bien. Hay personas hasta incluso que se sienten bien estando con otras personas, con amistades, con amigos. Y hasta inclusive tienen felicidad con los seres queridos. Pero no es la paz. Usted ve que a veces podemos estar en fiestas, reunidos, en familia, pero cuando todos se van, ahí es la verdad. Ahí es, ahí es donde, donde podemos distinguir entre la paz, donde podemos distinguir en la felicidad. La verdad Dios quiere traer en nosotros una paz que el mundo no la da, que las amistades, que la cerveza, que los vicios no da. La paz de Cristo es una paz que trae serenidad, que trae fuerzas y hasta inclusive que te apoya en los momentos de debilidades, en los momentos de luchas, en los momentos de decepciones. La paz del Señor Jesús trae consigo seguridad y eso es lo que usted tiene que comprender en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está aquí simplemente para usted tenerla y aprenderla. Ella está aquí para mostrar el poder del Señor Jesús cuando uno vive, cuando uno confía. Por eso, mi amiga, no busque la paz del mundo. No busque la paz que existe alrededor de este mundo. Busque la paz de Dios. Busque lo que Dios quiere hacer. Incline su mente, sus pensamientos a la palabra de Dios para que haya en usted la libertad, la fuerza, la transformación y el cambio. Yo quiero que usted escuche el testimonio de Leira y que usted se dé cuenta de lo que ella pasó. Ella comprendió el significado de la palabra de Dios y comprendió que a través de Dios ella podía vencer. Y así también usted puede vencer y sobre todas las cosas encontrar la paz que el Señor Jesús tiene para usted. Mi vida está en el fondo del pozo. Tenía vicio de droga, de alcohol y de prostitución. Tenía mal carácter, tenía odio, rencor, resentimiento, rabia. Vivía muy triste. Vivía en la depresión. Y la depresión me llevó a pensamientos de muerte. Prácticamente que también por causa de la enfermedad se me torcieron las manos, se me torció la cara. Ahí yo iba a los médicos y no me encontraban ninguna enfermedad, no me encontraban nada. Ahí yo fui al espiritista y ahí me hicieron unos despojos, me hicieron unos baños, me hicieron varias cosas, me leyeron las cartas. Y ahí cuando yo salí de ahí, la persona con que yo hablé me dijo que yo iba a quedar postrada en una silla de ruedas y que me iba a torcer toda. Cuando salí de ahí empecé con los síntomas y ahí todo empezó, dolores, dolores fuertes en los huesos, en la cabeza. Y de ahí todo fue un caos. Mi peor momento fue cuando se me empezó a torcer la cara, se me torcieron las manos y eran muchos los dolores, no aguantar los dolores. Fue mi peor momento. Ahí yo empecé a tomar alcohol, empecé a consumir drogas y prácticamente a veces quedaba desmayada de lo drogada y no sabía dónde quedaban ni qué hacían conmigo ni nada. O sea, de todo lo que yo realizaba, todo lo que después que yo pisé ese sitio, mi vida fue que yo no me valorizaba, no me daba a respetar. Prácticamente hacía con mi cuerpo cosas que después yo quedaba triste, quedaba llorando. En el momento pensaba, pero después otra vez volvía, otra vez a lo mismo y peor. Mi vida era totalmente vacía, triste. Y ya por último, los pensamientos que me venían a mí era de muerte, tenía pesadillas, sufría demasiado. Tenía una hija que ella estaba también en el oficio de la droga, del alcohol, la prostitución. Ese mal que actuaba en mi vida también pasó a actuar en mi hija. Y ella también se prostituía y vivía drogada. Y no lograba estudiar, era rebelde, era desobediente y era, de verdad que era triste. Recibí la invitación a la iglesia y ahí yo empecé a participar martes, viernes y domingo. Y yo vi el cambio, apenas yo llegué, yo vi el cambio. Yo empecé a ver que los dolores desaparecieron, que ya yo no lloraba, ya yo no tenía la necesidad de consumir droga. Fui viendo el cambio en mi vida y ya no necesitaba ir a médicos, ya no gastaba dinero en médicos, ya no fui más espiritista. Yo vi el cambio en mi vida y ahí todo. Cuando vine a ver, no consumía droga, no tomaba, ya no me prostituía. O sea, mi vida fue cambiando totalmente. Y ahí después, mi hija también, yo luché por ella. Yo dije, así mismo como Dios me liberó a mí y me cambió a mí, me transformó, así mismo va a cambiar mi hija. Y ahí luché por mi hija y ahí ella también fue curada, fue liberada y fue bendecida. Ahí ella logró estudiar, se graduó, se casó. Ella ahorita es una mujer de Dios. Ahora le doy gracias a Dios porque tengo paz, tengo felicidad, tengo gozo, tengo alegría dentro de mí. Y de verdad que es algo muy especial, que no lo cambio ni por nada ni por nadie. ¿Usted se ha dado cuenta cómo Leira ella vivía? ¿Usted se ha dado cuenta el problema que ella tenía? Problemas de drogas, problemas de alcohol, problemas de prostitución. Ella estaba totalmente destruida y aún así buscaba paz. Ella buscaba la paz, quería estar bien a tal punto que llegó a ir a brujos, llegó a hacer cosas, llegó a que le hagan limpias, buscando una alternativa. Pero al final no encontró la fuerza. Al contrario, una persona habló para ella cosas malas y el mal entró en ella a tal punto de empeorar la circunstancia, la situación de ella. Así es el mundo. El mundo te da una falsa paz, mi amiga. El mundo te dice, no, no, sal, diviértete, haz esto, haz lo otro, todo pasa. Sí, todo pasa y las consecuencias también llegan. Y por esa razón tenemos que comprender que solo ella encontró paz cuando ella llegó a la iglesia, cuando buscó a Dios, cuando encontró a Dios. A tal punto de ella liberarse, a tal punto de ella curarse, a tal punto de ella tener paz y tranquilidad, para poder vencer las dificultades y los problemas, para poder vencer hasta inclusive los vicios. Cambió su vida por completo y no solo eso, también la hija que ella tenía, que estaba también en los vicios, logró ayudarla a través de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos ayudar a un familiar? Por esa razón, mi amiga, yo sé que usted quiere ayudar a un familiar, ayudar a un ser querido, con seguridad. Usted quiere ayudarse a sí mismo también, pero solo no podemos, solo no vamos a conseguir, solo, sin Dios, no conseguimos nada. Por esa razón, yo invito a usted a buscar de la presencia de Dios. Yo invito a usted y voy a invitar a hacer esta oración por usted, para que usted tenga fuerza para aferrarse a Dios, para aferrarse a la palabra de Dios, guarde su palabra. Estamos en el ayuno de Daniel y queremos y creemos que a través de la fe usted va a conseguir tener la presencia prometida antes que la tierra prometida. Vamos a estar en esta fe, vamos a entrar en el momento de la oración. Unamos nuestra fe para hablar con Dios. Es el momento de la oración. Padre mío, Señor y Dios amado, en el nombre del Señor Jesús, delante de ti venimos a presentarnos aquí en este momento. Y quiero presentarte la vida de estas personas que están escuchando este audio, mi Señor, y que creen, tienen una esperanza de que todo va a salir bien. Y si no hay esperanza, mi Padre, yo quiero que tú vengas a tocar en lo más profundo, en lo más íntimo de ella, de él, para que tu poder y tu presencia venga a levantar a estas personas. Porque, mi Señor, yo sé que tú conoces las lágrimas, los dolores. Yo sé que tú conoces el miedo, la vergüenza, la tristeza que esta persona carga. Yo sé que tú sabes lo que ella está pasando, mi Señor, y yo sé que tú quieres ayudarla. Por eso, mi Padre, te pido, ten compasión de ellas. Mi amiga, usted que está escuchando esta oración, pídale a Dios en este momento auxilio. Dígale, Dios, ayúdame, ayúdame a superar este conflicto. Dígale para el Señor, Señor, sola no puedo, solo no consigo, solo no lo puedo lograr, solo no puedo hacer nada. Pídale para el Señor, porque Él está aquí para darle esa libertad. Él está aquí para darle esa fuerza. Él está aquí para darle vida. Pida al Señor y Él le dará a través de la fe. Padre mío, escucha esta oración para que ellas tengan fuerza, ánimo, refugio, fortaleza. Para que ellas tengan, mi Señor, vida. Yo quiero entregarte la vida de ellos en tus manos, mi Señor. Mi amiga, reciba paz en este momento. Reciba vida en esta hora. Reciba fuerza de Dios ahora para encontrar la paz, la tranquilidad. Sea llena de la fortaleza del Señor y a través de la fe reciba fuerza interior. Reciba la presencia de Dios. Si usted cree, diga que así sea. Amén y gracias a Dios. Mi amiga, mi amigo, luchemos para encontrar, para entrar, mejor dicho, entrar a la presencia de Dios, para envolvernos en su poder, en su palabra. Y usted va a conseguir cosas grandes y extraordinarias. Si nos volvemos a encontrar después en un próximo capítulo del poder de la palabra de Dios. Si usted cree conveniente compartir este audio para algún familiar, algún ser querido que sabe que necesita escuchar estas palabras y esta oración, puede hacerlo. Estamos aquí para ayudarle y estamos aquí para mostrar a través de la fe y a través de la palabra que Dios todo, con Dios todo es posible. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Hasta luego. ¡Gracias!